Muy buenas bibliotecarios, bienvenidos a otro vídeo del canal y hoy os traigo otra reseña de manga y es Mermaid Boy, el tomo 2 de Wataru Yoshizumi Es el segundo tomo del manga Mermaid Boy, está publicado por Planeta Comics El de Genaro Soyo tiene 256 páginas y un precio de 10,95 euros Dado los rifirrafes entre Miki y Jinta, este no puede concentrarse durante el partido de tenis, doble tan importante que tiene el instituto Cuando Miki lo anima, este finalmente de quieta y los chicos ganan el partido Pero aún le falta mucho para ganarse el corazón de la protagonista, puesto que está totalmente indecisa El regreso de Arimi, la exnovia de Yu, supondrá una bocanada de aire fresco en este complicado triángulo cuadrado pentágono amoroso Bueno, los protagonistas de este segundo tomo siguen siendo los mismos que el primero, pero con una ligera evolución Además, en este tomo aparece un personaje nuevo, su tomo Rokutanda Rokutanda es el primo de Jinta y también pretendiente de Arimi y rival, por lo tanto, de Yu Entonces, Rokutanda tiene dos enemigos, Jinta, su primo, y Yu Por ser su contrario en el amor hacia Arimi Por lo tanto, vemos que el partido de tenis no es solamente por el principio del instituto Sino también es un motivo personal A mí me ha gustado mucho este personaje y yo espero que los siguientes tomos pues siga apareciendo más Hablando de la trama, en este vemos que Miki está totalmente dividida interiormente Entre el amor que siente hacia Jinta o el amor que siente hacia Yu No sabe qué siente realmente por cada uno de ellos ni con quién quiere quedarse Aunque parece que hay unos ciertos indicios que tiran más hacia Yu Con la entrada en escena de Rokutanda, el cuadro de amoroso cambia y se forma un pentágono amoroso un poco extraño Esto hace que el drama del primer tomo aumente en este segundo Esto se ve más claro cuando Arimi y Jinta se hacen pasar por pareja Para poner celosa a Miki y que ésta decida arrojarse a los brazos de Jinta para quedarse con él Dejando vía libre a Arimi para quedarse con Yu Otro aspecto que me está gustando mucho de este manga son los toques de humor Incluso hay comentarios en algún momento de la propia mangaka Que me han hecho mucho, me han hecho reír Además cada tomo se cierra con un final que te va a dejar con la boca abierta y con ganas de seguir leyendo Por último la edición, como ya comenté en el primer vídeo que lo pondré por aquí arriba La edición de Planeta es una edición especial En este segundo tomo contiene los capítulos del 7 al 12 más una entrevista final Siguen apareciendo las portadas de dos personajes de Mermelis Boy en distintas revistas japonesas Y la entrevista final lo sigue haciendo la propia mangaka Wataru A otra mangaka Ai Yazawa Y bueno, en realidad si me das cuenta, este segundo volumen Aparece un nuevo personaje que dará mucho juego a la trama Y especialmente la ya complicada relación entre Miki y Yu Veremos un pentágono amoroso y mucho más drama mezclado con toques de humor Que te harán reír Un manga muy rápido de leer, que te engancha mucho Que te deja con un final inesperado y con la intriga Y que no podrás dejar de leer Así que nada, pues si os ha gustado el vídeo Pues comentadnos que os ha parecido este segundo tomo Si os gusta el pentágono amoroso que se está formando Si os gusta Roku Tanda Porque a mí sí O qué personaje favorito tenéis Qué opinión tenéis Si habéis visto el anime pues también Que me sigáis en las redes sociales Que sigáis también mi blog para ver las reseñas escritas Lo pondremos por aquí abajito Y que nada, que os suscribáis Si no estáis suscritos pues os suscribáis Así también me apoyáis Y así también no os perdéis nada de los vídeos Ninguno de los vídeos que estamos subiendo Y que nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!